Si, estoy ligada a ti, por uno de sus sentimientos Y cuando te veo venir, prefiero dar la media vuelta Y cuando te veo venir, prefiero dar la media vuelta Y cuando te veo venir, prefiero dar la media vuelta Mira nomás como te has puesto cabrón Y cuando te veo venir, prefiero dar la media vuelta ¿Dónde lo tienes, papá? Cuando me dices dónde estás, te lleva la chingada conmigo, ¿eh? ¡El asistido! ¿Qué? ¿No les gustó?